Hola a todos de nuevo, bienvenidos a Terror Desconocido. Hoy voy a comentaros la película Sinister, un auténtico peliculón, una maravilla de película que bueno, yo cuando la vi por primera vez en el cine, fui a verla al cine, pues yo salí totalmente alucinado y aterrorizado. Es una película que de verdad da mucho miedo. Hace poco leí un artículo que decían que Sinister era la película más terrorífica de todos los tiempos porque habían hecho un estudio de un grupo de personas que les habían puesto una serie de películas y entonces les controlaban las constantes vitales, les ponían algunos tipos de electrodos o alguna movida así para ver la reacción de la película, ver cuando tenían miedo, cuando el corazón a lo mejor latía más deprisa porque tenían alguna emoción, una sensación más fuerte. Y la que se quedó número uno fue la película de Sinister. Sinister. El susto más potente se lo llevó Insidious, que se quedó en el número dos, pero en el número uno se quedó Sinister. Luego aparecieron otras películas por ahí, como las dos de Expediente Warren, las dos primeras, Hereditary, The Destin, Babadook, entre otras muchas. Bueno, esto es un poco marketing, la verdad. Y yo me huele a mí que esto lo hicieron la productora Blumhouse, esta película es de la Blumhouse, porque las películas que estaban en primer lugar son dos de la Blumhouse, Sinister, Insidious, luego habían otras cuantas también por ahí metidas de la Blumhouse, estaba por ahí Paranormal Activity también y tal. Bueno, también será pues eso, un reclamo como publicitario. Lo primero es que solamente pusieron películas de terror actuales, no pusieron clásicos, o sea, ahí no les pusieron El Resplandor, no les pusieron El Exorcista, no les pusieron La Noche de Halloween, La Matanza de Texas, la cosa. Solamente le pusieron películas actuales. A lo mejor era un estudio de películas actuales, pero tampoco les pusieron todas las películas que hay más recientes, o desde el 2000 hacia acá, o del 2010 hacia acá, ¿no? Porque es imposible, hay tantas que no daría tiempo a verlas. Y tampoco ese estudio se ha hecho con todo el mundo, o sea, se ha hecho con un grupo reducido de personas, por lo tanto no me vale a mí. Pero sí que dijeron eso, y me resultó curioso porque sea esto más marketing o sea menos, que seguramente, como digo, pues es toda una campaña de marketing de la productora, la película sí que es cierto que es terrorífica, pero terrorífica. Y no un terror de estos, de una película de estas que hacen genéricas, de venga sustos, sustos facilones, no, no, para nada. Crea miedo con la atmósfera que crea la película, la interpretación del personaje. Esta película está interpretada por Ethan Hawke, una interpretación increíble. De verdad que te metes en la piel del personaje y sientes lo que siente el personaje. Y sobre todo que es una película, como bien dice el título, muy siniestra, muy perturbadora, muy perturbadora. Ahora esto no es un terror para chavalillos, para ir al cine y un tren de la bruja, no, no. Esto es algo muy serio y muy chungo, y muy chungo esta película. La dirige Scott Derrickson, que fue el debut que hizo Scott Derrickson, fue con la quinta parte de la saga de Hellraiser, Hellraiser Inferno. Y luego dirigió también El exorcismo de Emily Rose, Líbranos del mal, y ahora tiene una también con la Blumhouse, que es esta de Black Fountain, también interpretada por Ethan Hawke. Bueno, la película nos presenta, al principio, conforme comienza ya, empieza de una manera muy perturbadora. Ahora, empieza habiendo como una grabación de estas, parece una grabación como antigua en una cámara de estas de Super 8, como hay unos tipos que llevan unas capuchas y tienen unas sogas en el cuello. Vemos como si una familia, reconocemos que hay unos adultos y unos niños, todos con una soga en el cuello, y la soga atada a una rama de un árbol. Y entonces vemos, por otro lado, que hay una sierra, pero una sierra de estas de cortar madera, pero de las largas, de las que tiene el palo largo. Y la sierra está como haciendo una especie de movimiento para arriba y para abajo, y cortando una rama que hay en el otro extremo. Esa rama, la cuerda que ellos llevan atada en el cuello, esa cuerda va enganchada a la otra rama. Cuando la sierra termina de cortar la rama esa, al caer la rama, sube la cuerda hacia arriba y los estrangula. Entonces vemos ya un asesinato, un asesinato muy perturbador. ¿Quién les ha puesto la cuerda? La soga a esa gente. Y las capuchas. ¿Quién está cortando arriba? Porque no se ve nadie, solamente se ve esa sierra. La imagen no se ve muy nítida, porque es una película como esta, se ve muy rugosa, la imagen se ve muy rugosa. Una cámara como de mala calidad, ha sido rodada con una cámara que no es de buena calidad. Pero bueno, ¿quién está cortando esa rama? Y vemos una escena realmente siniestra y perturbadora. El caso es que luego vemos como hay un, este Ethan Hunt interpreta a un escritor que va con su familia, se traslada a vivir una casa. Y descubrimos que la casa donde se traslada a vivir va él con la mujer y sus dos hijos. Tiene un hijo que es un poco más, tiene un hijo que tendrá unos 15-16 años y una hija pequeña que tendrá a lo mejor 8-9 años. Yo soy muy malo para calcular las edades. Es un niño, un chavalillo pequeño, más o menos, pero no muy pequeño, más o menos puede tener pues eso, entre 15-16 y la niña que ya es más pequeña que puede tener entre 8-9-10 años. Bueno, la cuestión es que se van a vivir justo, descubrimos, a la casa donde se cometió ese crimen. El crimen que vemos al principio en esa grabación de las personas que estaban encapuchadas que descubrimos que es una familia. Pero que ha desaparecido una niña, él va a investigar la desaparición de esa niña. Que en el pueblo, cuando llega, el sheriff lo recibe y le dice que no es bien recibido aquí, porque él en los libros, él escribe libros basados en hechos reales. O sea, él cuando hay una investigación de unos asesinatos o de unas desapariciones, pues él escribe un libro. Y entonces en ese libro él hace como un investigador, como si fuera un detective, investiga y en ese libro expone sus teorías. Muchas veces cosas que se le ha pasado a la policía, él las logra exponer. Hace 10 años escribió un libro llamado Sangre en Kentucky y gracias a ese libro él expuso su teoría y lograron descubrir a un asesino. Que había matado a un asesino en serie, había matado a varias personas y la policía había descuidado una serie de evidencias que él, investigando, las logró descubrir. Y gracias a ese libro se logró encontrar a este asesino. Entonces tuvo un gran éxito, fue un momento de fama brutal, sin embargo, dos libros posteriores que hizo, falló. Y entonces, por culpa de esas evidencias que él en su libro presentaba y de esas teorías que presentaba en su libro, pues la policía tardó más en encontrar a esos asesinos. Entonces, era como que esos dos libros ya habían sido un fracaso, habían manchado un poco su carrera, empezó con un gran libro, habían descubierto un asesino gracias a él, un bestseller número uno en ventas, para luego tener dos libros en los cuales falló en sus resoluciones y, pues, cayeron un poco en ventas y su imagen también decayó un poco. Pero siempre la policía es como que le tiene un poco de manía, la mujer es como que está un poco harta y los niños también, siempre están cambiando de casa. Se mudan siempre al lugar donde se han sucedido esa serie de asesinatos o desapariciones que él va a investigar. Él va al lugar donde tiene que investigar el caso para escribir su nuevo libro. Como esta vez va a escribir sobre la desaparición de esa niña, a ver si está viva o está muerta, quién pudo matar a esa familia, pues entonces se dirige a ese pueblo, pero engaña a la mujer, se trasladan justo a la casa donde la familia murió, de hecho que cuando entra a la casa vemos el árbol con la rama partida, pero le dice a la mujer que no, que no han ido a vivir a la casa del crimen, porque la mujer dice, no estaremos en la casa donde se han cometido los asesinatos, o cerca de la casa, y le dice, no, no, no te preocupes que eso no es así, la engaña, ¿no? O otras veces han mudado a casas donde se han cometido esos asesinatos. Entonces, digamos que todo el trabajo de él ha perjudicado a su familia. Su familia es como que le siga a él, el único que trabaja ahí es él, el que viven de la escritura de él, de los libros que él vende. Entonces la familia lo ha seguido a todos lados. Esto descontrola mucho a una familia, cambiar tanto de casa, el llegar y encontrarse en una casa donde han habido crímenes, el niño, el mayor, tiene terrores nocturnos, aparte de que sufre de sonambulismo, pues tiene, mientras es sonámbulo, tiene también como pesadilla siendo sonámbulo, y eso pues no ayuda para nada el mudarse a lugares donde se han cometido crímenes, ni tampoco ayuda nada de que el padre, pues siempre tiene cerrado el despacho donde investiga, pero alguna vez se lo ha dejado abierto, y el niño ha visto fotos, ha visto cosas, o en el colegio le han dicho, pues tu padre está investigando sobre esto, le han contado cosas, eso no ayuda a que el niño supere esos terrores nocturnos ya con la edad que tiene, que la madre lo que dice debería haberlo superado, pero no lo supera por el tipo de vida que llevamos, y luego todo el descontrol de cambiarse de casa, de ir a un sitio, de ir a otro, pues perjudica a la familia, porque los niños ya están acostumbrados a ir a un colegio, ya tienen sus amigos, se han acostumbrado a una zona, la mujer se ha acostumbrado a una zona, y de repente tener que cambiar, pues nunca vas a tener amigos estables, nunca vas a tener una vida lo que es asentada, siempre vas a estar ir cambiando, pero bueno, todo lo hacen por el marido, todo lo hacen porque él logre tener otro gran éxito, y por la vida que él quiere llevar, porque su vida es la escritura, él dice, esto es mi vida, no puedo dar clases en una universidad, no puedo escribir de otras cosas, mi vida es escribir sobre estos libros, empecé con ficción, la ficción no me la compraba nadie, ahora escribo sobre casos reales, y sé que puedo ayudar y aportar datos que la policía no encuentra, o se les pasa por alto y puede ayudar, lo consiguió en el primer libro, pero falló con dos, entonces la policía siempre como que le tiene manía, porque en el primer libro era como que los dejó mal, como que, no es que los dejara mal, vamos a ver, si se saltaron algo, son errores humanos, son errores humanos, es algo que puede pasar, pues fallaron, y si alguien puede ayudar a que se encuentre un asesino, oye, pues cualquier ayuda bien recibida sea, pero dejó mal a la policía en el primer libro, y en los otros dos, por culpa de ciertas evidencias que él tuvo, ciertas teorías que él plasmó en el libro, y que la policía esta vez le hizo caso, porque acertó en el primer libro, pues pasó lo contrario, de que tardaron más en coger a estos asesinos que buscaban, por lo tanto la policía también le tiene manía, o sea, cuando aciertas nos dejan mal, y cuando fallas, encima tardamos más en encontrar un asesino, pero bueno, yo lo que pienso, una por otra, en la primera vez acertó, lograron encontrar un asesino gracias a él, y no es que dejara mal a la policía, sino que simplemente ayudó, y la segunda vez falló, oye, pues un fallo lo tienen cualquiera, la primera vez falló la policía, pues entonces, pues esta vez ha fallado él, pero bueno, el caso es que la mujer pues está harta también de que la miren mal, de que sean, en el colegio se metan con los niños, porque nada, tu padre es el que escribe sobre crímenes, en los pueblos es como que, que los miran mal porque siempre atraen a los medios de comunicación, luego se llenan eso de periodistas para ver sobre el nuevo caso que está investigando y tal, entonces pues no los tratan bien, es lo que dice ella, dice, la policía nos mira mal, tengo que ir súper despacio en el coche porque si no me multan y aún así me multan porque nos tienen manía, de hecho que el sheriff nada más llegar ya, boom, ya llega allí y les dicen que no son bien recibidos, pero que bueno, que no puede hacer nada por disuadirles de que se muden ahí, y nada, al final pues se mudan, la mujer sí que le ha hecho un ultimátum y le dice, porque la mujer le dice, a lo mejor solamente has tenido un gran éxito, que puede ser, hay gente que escribe un libro o rueda una película y tiene un gran éxito, pero ese éxito no se vuelve a repetir, porque con los dos libros posteriores no se volvió a repetir, pero él le dice que él siente de que tiene potencial y necesita una nueva oportunidad, dice, yo creo que tengo un potencial, de que hay algo dentro de mí que aún, aún puedo tener un gran éxito, pero más que por el gran éxito, más que por la fama, es porque él desea vivir de eso, él desea aportar con sus libros una ayuda a esas gentes que han sufrido esos crímenes o a lograr esclarecer una desaparición, se ha desaparecido pues en este caso una niña que pueda volver a, si está viva, pues que puedan volver a encontrarla o que se castigue y se encuentre a los que han matado a su familia y que puede ser que a lo mejor la tengan retenida, entonces él piensa que puede ayudar, ya no es por el éxito, son muchos factores, factor de que puede ayudar y también el tema de que económicamente necesitan el dinero, porque al tener dos fracasos, bueno, pues se encuentran en una situación económica un poco precaria, pero la mujer, oye, pues le dice, mira, si esto falla, me voy con los hijos, con los niños a casa de mi hermana y ya está, y tú verás, o cambias de trabajo y te pones a escribir otras cosas o das clases o lo que sea, pero no vamos a soportar el que esté siempre buscando ese gran éxito una y otra vez y yendo de un lado a otro y todo este mareo, no vamos a ir siempre mudándonos de casa, o sea, esta vez es la última oportunidad que tienes, pero él piensa que sí, y con ese caso él va a recuperar la gloria, que con su nuevo libro va a conseguir ese gran éxito que le va a venir bien tanto económicamente como para subir su autoestima, para volver a sentirse útil, para volver a sentir que trabaja en aquello que le gusta y que aporta algo a la sociedad. Entonces, bueno, pues se pone a investigar, cuando llega allí a lo que es la casa, encuentra en el desván una caja, o sea, conforme abre el desván, el desván está totalmente vacío y encuentra solamente una casa que pone películas caseras y él abre la caja, entonces hay rollos de película y un proyector y entonces, bueno, pues se prepara en un despacho, que es el lugar donde él va a investigar sobre el caso y entonces se prepara, pues pone una sábana y hace como una pantallita de cine y entonces pone estas cintas en el proyector. Cada cinta pone un título y un número al lado. La primera pone un día en familia, 12. Otra era en la piscina, 82. Cortando el césped, 70 y pico, 79. Barbacoa, 72. No sé qué, no, la piscina era 68, sí, la piscina era 68. En fin, pone varios títulos como grabaciones familiares y números al lado que no tiene él, no sabe por qué esos números se encuentran al lado. El caso es que pone la primera cinta que pone día en familia, 12. Y entonces es la asesina de la familia que vivía en esa casa, con la niña desaparecida. Una grabación, grabaciones normales, pues de la familia, que están jugando, que están, pues, comiendo, son, pues, imágenes grabadas, pues, de una familia normal. Grabadas todo con esas, todas las cintas están grabadas con esa cámara de Super 8 que le da un toque como rugoso, muy setentero, le da un toquecico como añejo a la película y bastante siniestro. Todas esas grabaciones de las películas, de esos rollos de película. El caso es que de repente se ve, pues eso, de escenas familiares típicas y corrientes de toda la familia, pasándolo bien, que por cierto, él piensa, dice, ¿quién graba estas escenas? Es lo primero que piensa, ¿quién graba estas escenas? Porque toda la familia se ve lo que es en la pantalla, entonces alguien tiene que estar grabando las escenas. Entonces, de repente, todo lo que es esas escenas idílicas, luego aparece la escena que hemos visto al principio de los tipos con los sacos en la cabeza y la soga, así como se va cortando la rama, cae la rama y acaban todos ahorcados. Entonces, ha visto la escena de un crimen. El que grababa esas escenas resulta que es el asesino, el mismo asesino que ha matado a la familia. Entonces ya tiene una evidencia. Pone otro de los rollos y lo mismo, ve también un coche, ve primero, pues eso, una familia, tal y cual, y entonces luego ve un coche, el coche como todo rodeado de cadenas, como si se hubiera encerrado el coche con cadenas, y dentro del coche ve a una familia también con la cara atados, de pies y manos, con una cinta en la boca para que no puedan chillar y una lata de estas de gasolina dentro del coche. Y entonces, de repente, en el capó del coche hay como un símbolo muy extraño y de repente alguien tira una cerilla, arde todo el coche y empieza a arder el coche moviéndose de la gente que está ardiendo dentro. Entonces esta vez descubre que hay un asesino que se encarga de matar a familias y lo graba todo. Porque todas las cintas siempre nos muestran días idílicos de familias idílicas, pero siempre acaban con escenas macabras de sus asesinatos. Cada vez que se ve en estas películas con estas escenas se ve una música muy perturbadora, una música de verdad que la banda sonora de esta película es muy, muy, muy perturbadora. Y encima las escenas que vemos, que son escenas escabrosas y macabras, y con esa música logran crear un ambiente siniestro y perturbador y muy recargado en la película. El tipo le tienta a llamar a la policía porque en realidad son evidencias, son pruebas. ¿Qué hacían esas cajas ahí? ¿Por qué no se las llevó el asesino? ¿Será el mismo asesino el de todas las familias? ¿Serán varios asesinos? Tiene que ser o un asesino o varios, pero que estén relacionados, porque ¿cómo es posible que esas cintas estén todas en el mismo lugar? Si fueran asesinos diferentes no tendrían por qué estar todas en el mismo lugar, o es alguien que investigaba a esos asesinos, pero ¿cómo ha logrado conseguir esas películas y reunir esas películas? El caso es que quiere llamar a la policía, pero no lo hace. En realidad debería hacerlo porque son pruebas, son evidencias. Evidencias que la policía no ha encontrado en la casa cuando las registraron en su día. Pero son pruebas, entonces tiene que entregarlas y no las entrega. Él prefiere mirar por él, mirar por su libro. Aparte tampoco le dice nada a la mujer para que no se asuste y quiera irse. También es algo que tendría que haber compartido con la mujer. Tenía que haberse lo dado a la policía y haberlo compartido con la mujer. Porque es algo extraño y también algo que es alarmante. Encontrar esas cintas, ¿quién te dice a ti que el asesino no va a volver? Ha guardado ahí todas esas cintas, todas las pruebas de sus crímenes. Algo que a lo mejor el asesino quiere quedárselo para ver esas cintas porque es un perturbado. O sea, puede meter a la familia en peligro, pero él solamente piensa en el libro. Está obsesionado, es un personaje obsesionado con conseguir otro éxito. Con sacar que la gente vea su potencial, hacer una gran historia. Es como el periodista que está buscando esa gran historia y solo vive por eso. Solamente le da igual el peligro que corra, le da igual lo que le pueda pasar. Y solo vive por esa gran historia, como el personaje de Richard Diggs en El aviador nocturno. Solo quiere esa gran historia. La historia de encontrar a ese aviador nocturno, de descubrir quién es. Y le da igual meterse en el mismo infierno con tal de conseguirlo. Y aquí pasa exactamente igual. El tipo empieza a ver esas películas porque intenta dar cabos, relacionarlas, a ver si es el mismo asesino, si son varios, qué relación tiene una familia con otra, cómo elige el asesino de las familias, qué hacían las cintas ahí, quién es el que graba las películas. Entonces empieza a investigar todo lo que son esas cintas. La película es simplemente... no tiene las apariciones. Solamente hay una escena en la que hay unas cuantas apariciones que luego comentaré. Era una parte sin spoilers y otra con spoilers. No tiene las típicas apariciones, fantasmales, de pum, 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 y venga sustos. No, 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 no. Esta película crea terror con la atmósfera, con la interpretación de Ethan Hunt. Porque este personaje vemos como poco a poco se va sumiendo cada vez más en la locura. Se va sumiendo en un infierno. Él mismo está entrando en la parte más oscura de su alma. Empieza a darle a la bebida, empieza a beber cada vez más de esas imágenes tan truculentas. Empieza a afectarle, empieza a no relacionarse ya con la familia, a estar cada vez más ausente, cada vez querer ver más películas. Es como que es algo que le repugna el ver esas imágenes pero a la vez le atrae. Ya no solo por su trabajo, es como a la vez como un enganche. Es la parte oscura del ser humano. Algo que te repugna pero a la vez te intriga, te engancha y quieres verlo. No solamente por la investigación. Es como que es algo que no puede evitar seguir viendo esas películas, una tras otra y una tras otra, viendo esas escenas a ver si descubre algo. Es ya una obsesión que le está apartando de la familia. Que es lo que no quiere la mujer, que se esté apartando. Pero se está apartando poco a poco. Y cada vez se está sumiendo más en un mundo cada vez más oscuro, cada vez más perturbador. Empieza a beber también porque de esas películas si necesita beber otras veces. En otros casos, ya lo que dice la mujer, en otros casos le has dado a la bebida porque son escenas muy duras, son a veces investigaciones muy crudas. Entonces hay veces que no puedes más y buscas una vía de escape. La vía de escape es la anestesia que le procura a uno el alcohol. Dice, pero esta vez la mujer le dice, esta vez has empezado demasiado pronto. Y es lo que le dice, es que tengo algo entre manos pero realmente más gordo de lo que jamás he tenido. Mucho más gordo de lo que escribí en la de Sangre en Kentucky, en el libro de Sangre en Kentucky. Dice, esto es algo gordísimo porque puede haber un asesino que esté en serie, que bate a familias y que se lleve a los niños. Porque resulta que él investigando descubre que en varios de los vídeos ve este símbolo. El mismo símbolo que ha visto en el capó del coche de esa cinta. Luego también lo ven otra que se ve en uno de los armaditos de una cocina. Se ve una grabación, se ve una cocina en unos armaditos, ve el mismo símbolo. Y entonces ven esa escena, que es otra de las grabaciones, ve una familia que está atada en la cama y a alguien les está cortando el cuello. Pero son escenas súper macabras y súper escabrosas todas las grabaciones de las películas. Entonces él empieza a investigar. Hay un policía, un chaval joven, que le ayuda porque el chaval dice, mira, me puede firmar un ejemplar que me he dejado en casa, un ejemplar de Sangre en Kentucky. Y dice, ah, vale, tiene varios ejemplares, pues si a alguien a lo mejor le pide una firma y no tiene el libro a mano, pues le regala uno. Y entonces le dice, siempre en la zona de los agradecimientos agradece a algún policía, algún detective, de que le ha ayudado a investigar y que sin él no hubiera conseguido esclarecer los hechos. Y dice, yo podría ser esa persona en su nuevo libro. Y entonces él le dice, vale, sí, pues necesito que me ayude buscando estas direcciones. En internet había encontrado la dirección de una de las familias, porque logra en uno de los vídeos descubrir que una de las familias era de Kentucky. La de la familia de los que están ahogándose en la piscina. La escena de la piscina también se ve como están una familia en unas camas y a una piscina. Y están atados de lo mismo, la boca con un esparadrapo, atados de pies y manos en la cama. Y con unas cuerdas alguien está tirándolos a la piscina y los está ahogando en la piscina. Pero esta vez ve como debajo de la piscina, ve como una imagen de un tipo todo vestido de negro, con el pelo largo y la cara blanca. Pero una cara que no parece humana, parece una cosa extraña y muy perturbadora. No sé, la cara así como, no sé cómo deciros, como Roy el Cuervo, como el de Brandon Lee. Una cosa así, la cara blanca, pero muy siniestro. Y entonces dice, ostras, tengo una imagen del asesino. Pero cuando para la imagen, intenta mirar la imagen de más cerca, resulta que se quema el rollo. Mira en internet cómo se recupera un rollo de 8 milímetros, una cinta de esas de 8 milímetros. Y logra pasarla al formato digital. Y logra recuperar parte de esa escena y una parte de la que está ese tipo en la piscina. Entonces ya tiene algo, ya tiene una imagen del posible asesino. Y tiene un símbolo que se repite en dos de las películas. En la de la piscina, si no recuerdo mal, logra descubrir, por algo que ve, que esa familia vive en Kentucky. No, en San Luis, perdón. Y entonces mira en internet, familia asesinada en San Luis. Y entonces descubre que en el año 98 había muerto, asesinado una familia. Y que había desaparecido uno de los niños de esa familia, uno de los hijos de esa familia. Entonces ya tiene algo en común con la familia que vivía en esa casa, con la primera cinta que vio. O sea, una familia que ha muerto y ha desaparecido la niña. Esa familia de San Luis murió toda la familia y ha desaparecido uno de los niños. O sea, es el mismo asesino, por lo menos en esas dos familias. Entonces le dice al policía que averigüe algo sobre una familia que ha muerto en un coche en llamas. Y esa familia no sabe de dónde es ni nada. Entonces el policía averigua y entonces esa familia era de Kentucky. Y también murió toda la familia y desapareció un niño. O sea, ya hemos visto que tenemos un patrón de que todas las familias asesinadas, toda la familia, menos un niño que ese asesino se lleva. Y ese asesino tiene como una especie de símbolo que se ve en dos de los vídeos. Y esa imagen del asesino también la logra ver en la última de las escenas, en la del árbol que acaban ahorcados toda la familia. El último asesinato también ve la figura de ese asesino entre las hierbas, al final entre las hierbas mirando. Una escena realmente terrorífica porque parece así lo que es a lo lejos, parece como el Michael Myers de la noche de Halloween, la de John Carpenter, como se ve esa figura de todo de negro, con esa máscara blanca a lo lejos, esa figura fantasmal, etérea, pues aquí algo parecido. Todo de negro, la cara esa blanca, una figura muy, muy fantasmagórica. Entonces saca como una foto de esa imagen, que se ve como de lejos esa figura, y justo la pone en el lado donde está el árbol. O sea, ve que esa imagen es la misma, el árbol donde está la familia, el árbol que está ahí en el jardín de ellos, y en la parte de atrás el lugar donde el tipo se escondió, donde estaba el asesino escondido entre la maleza. Y esa escena es terrorífica porque conforme baja la foto, vemos que el asesino está ahí. O sea, es como si se hubiera traspasado de la foto la realidad. Está en la foto, toda la maleza ahí, cuando baja la foto, vemos la misma imagen, es la misma imagen que la foto, porque es el mismo lugar donde se hizo la foto y vemos al asesino ahí. Y es como que se pega un susto porque es una escena realmente terrorífica, y cuando vuelve a mirar, ya no está. O sea, es un susto muy bien realizado y sin necesidad de aumentar el sonido, sin nada. Es un susto muy bien realizado. Entonces, tiene ya ese patrón. Luego le dice que averigüe sobre el símbolo ese. Dice que hay un tipo que le dará su teléfono para que le llame. Hay un tipo que es un profesor universitario que se dedica a estudiar sobre temas de ocultismo, de religiones paganas y tal. Y a veces lo han ayudado a la policía cuando tiene casos así extraños, que han habido como ritos de algún tipo de secta ocultista y tal. Entonces lo llama, que este tipo esté interpretado por Vincent de Onofrio, que solamente sale un par de veces y solamente lo podemos ver en una videollamada por el ordenador. Y le dice que ese símbolo es de un culto que adoraban a una antigua deidad pagana llamada el Bagul. Y el Bagul es como una especie de demonio, por llamarlo de alguna manera, una entidad sobrenatural que se alimenta de niños. Entonces dice eso que mataba a gente, pero él lo que hacía era alimentarse de niños. Los atraía de una manera u otra y se alimentaba de las almas de los niños. Los introducía en su mundo y una vez los tenía en su mundo, engañados y atrayéndolos con engaños, los introducía en su inframundo y entonces ahí les devoraba la alma y se alimentaba de las almas. Entonces, bueno, pues este piensa que el asesino que está matando a las familias, el escritor piensa que ese asesino es alguien que conoce esa historia, que es muy poco conocida, es una deidad poco conocida, entonces pues que está matando a estas familias, llevándose a los niños y devorando a los niños. Puede ser un asesino caníbal, que él mismo se crea que es una reencarnación de Bagul o incluso que ofrezca sacrificios a esa deidad, a ese Bagul. Entonces ya sabe eso, que es un asesino, que es el mismo asesino el que ha hecho todas estas grabaciones y que se lleva a todos esos niños. Ya no solamente va a esclarecer si esta niña sigue viva o no, pero va a esclarecer a un asesino de familias que ha secuestrado a lo largo de los años a un montón de niños. Un asesino que sería bastante mayor, porque la primera cinta data, los nombres de las cintas son los nombres como de los acontecimientos que se ven. Un día con la familia, es un día con la familia esa grabación, pero luego la familia entera ahorcada. En la piscina, pues es el día en que en la piscina cayeron todos y se ahogaron en la piscina. La barbacoa, es el coche ardiendo una barbacoa. Y entonces los años que pone al lado, el número que pone al lado es referente al año en que murió esa familia. Entonces la primera fue la familia que fue degollada y esa fue en el año 68. Esa habla de la piscina, no recuerdo si fue la primera familia, la que fue degollada o la que fue ahogada en la piscina. Esas son del 68. Luego la de la barbacoa es del 70 y pico. Luego tenemos otra también, que esa escena me parece terrorífica, a más no poder, que es la del cortando el césped. ¿Qué escena? Es una escena que es un susto, pero siempre, siempre me caza. Siempre, y lo sé, y sé cuándo va a llegar el susto, pero me caza. Que se ve como una cortadora de césped, de noche, todo de noche solamente ves la cortadora de césped, es la luz, una luz que enfoca la cortadora de césped, solamente ves la cortadora de césped y todo oscuro, todo oscuro. Y claro, logra crearte, darte el susto, atraparte, porque no te esperas, aparte de que no te esperas, lo que va a suceder es que todo está oscuro y solamente puedes ver el trozo que va, la corta setos, la corta setos, perdón, la corta césped va solamente ves eso y todo está oscuro y de repente aparece un cuerpo, un cuerpo y la corta césped chafa el cuerpo, o sea, se pasa por encima y las partes de la corta césped pues lo matarán. Pero joder, siempre una escena que me parece súper escabrosa y que siempre me da un susto cada vez que la veo, que no falla, no falla esa escena, una escena buenísima, buenísima. Entonces, pues eso, el último asesinato es el de esa familia y es el 12, pone el 12, porque es del año 2012, es el último asesinato. Entonces, a partir de ahí, ya ahora metería la parte con spoilers, el tipo va cada vez obsesionándose más, cada vez poniéndose más películas, las ve una y otra vez, para ver si ve algo que pueda darle alguna pista más, para ver si ve al asesino en algún lugar de la escena. En todas las escenas, siempre entre la oscuridad se encuentra el asesino, siempre está observando. Pero claro, si el asesino está observando, es que hay dos asesinos, porque ¿quién graba estas escenas? Si no las graba el asesino, porque también aparecen en la escena oculto entre la oscuridad, alguien las tiene que grabar. Entonces, él también piensa si esos niños han sido sacrificados, si han muerto, si el asesino se los ha devorado, o si siguen vivos, no importa dónde están, si esa niña aún sigue viva o no, o está muerta, y empieza cada vez a obsesionarse, cada vez a alejarse más de la familia, cada vez a beber más. La madre ya está harta de todo, el hijo empieza a tener cada vez más terrores nocturnos. Entonces, digamos que la película se sustenta en ese descenso a la locura, o a los infiernos, mejor dicho, que está sufriendo el personaje, este escritor, una interpretación magistral de Ethan Hunt. Tú estás viendo cómo esas cintas le van afectando, porque te afectarían, si las vieras, le estás viendo asesinatos, estás viendo familias que han muerto, niños que han muerto, también, porque también, aunque se lleva un niño, siempre hay niños más pequeños que mueren de esas familias. Entonces, le está afectando, y esas escenas están escabrosas. Luego, siempre está escuchando sonidos en la casa. Parece que cada vez que ve una película más, es como que empieza a escuchar más sonidos en la casa. Esos pasillos largos y oscuros, la cámara hace que parezcan más largos de lo normal. Hace también el efecto de estrechamiento, encajonamiento, que muchas veces he comentado, que realizan en muchas películas, para que parezcan esos pasillos más largos, más estrechos, que parezca que está en la casa, que sea como una especie como de laberinto, o que incluso sea como una trampa, en la cual está atrapado, él y su familia, atrapado en un lugar donde se han cometido unos crímenes, investigando un asesino de familias. Él tiene una familia con niños pequeños, se lleva un niño, pero mata al resto de familia. Y no sabe el por qué, ni cuál es el patrón, solamente el símbolo de una antigua deidad, pagana, que se alimentaba de niños. Y entonces, se sustenta en eso, no en sustos fáciles, no en apariciones, que hay, solamente hay una parte que hay apariciones, pero se sustenta en eso, en que él cada vez va escuchando más cosas, van paranoiándose, cree que alguien entra en la casa, porque a veces oye pisadas, la primera vez resulta que es la niña que está buscando el aseo, no lo encuentra. ¿Por qué? Porque siempre va cambiando de casa y al final no sabe ya ni dónde están las cosas. Ha mudado tan deprisa, ya no sabe ni dónde está el aseo. Acostumbrado, ya una vez se acostuma a una casa, al poco tienen que mudarse. Luego, la segunda vez, resulta de otra escena también terrorífica, tiene escenas muy terroríficas. Ve una caja grande, de las de mudanza, y de repente la caja se empieza a mover y sale el niño así, boca arriba, se doble, empieza a gritar. Tiene un terror nocturno, siendo sonámbulo, se levanta todo sonámbulo y a la vez tiene una pesadilla. Luego también otra vez sale al jardín porque escucha algo, jardín lleno de esa especie de neblina, muy parecida a esa neblina que hay en el ambiente en la noche de Halloween. Y ve al niño entre la mareza y chillando, otra escena también terrorífica. La mujer está harta, el niño cada vez tiene más terrores nocturnos, en el colegio le han dicho lo que pasó en esa casa, y el chaval ha dibujado en la pizarra a una familia ahorcada, porque le han dicho que ahí ahorcaron a una familia. La niña también dibuja a una niña que estaba montada en un columpio, de estos hechos con una rueda, de estos que hacían con ruedas de coche, con un neumático y una cuerda, y dice que la niña le ha dicho que lo dibuja ahí, que la habitación suya era la de su hermano, y que dibuja ahí ese dibujo. Entonces, claro, empieza y ya pensa, dice, ostras, entonces me has engañado. Esta casa es la que murió esa familia. Y entonces le dice, sí y tal, pero tú me preguntaste si estábamos cerca de la casa donde fue asesinada la familia, claro, te dice, cerca no, porque están en ella. No te lo quería contar para que no te pusieras así. Y dice, estoy harta. Dice, nuestro hijo ya tiene una edad que tendría que haber superado esos terrores nocturnos, sin embargo, cada vez está peor, porque en el colegio le están diciendo lo que ha pasado en esta casa. Él mismo ha dibujado los asesinatos de esta casa. La niña también, en el colegio le habrá escuchado algo. Ha dibujado una niña que ha desaparecido que igual está muerta. Entonces está perjudicando a tu familia. Y la mujer dice, esto no puede seguir así. no se has puesto en peligro. Una casa en la que ha sido asesinada. Dice, qué peligro. Hemos estado en otras casas donde han habido asesinatos. O sea, eso ha hecho que la casa incluso valiera menos dinero y pudiéramos comprarla porque económicamente ahora no estamos muy bien. Entonces, dice, porque tú te vayas a una casa donde ha muerto gente, no significa que vaya a pasarte nada. Claro, ya se cayó en lo de las películas, porque si dice lo de las películas, vamos, la tía saca a los niños y se larga. Entonces vemos un personaje también que es egoísta, que ve que está a punto de conseguir algo y cada vez siente, porque él ya empieza incluso a sentir que hay fenómenos sobrenaturales, porque él escucha pasos, sube una de las veces al desván porque ha escuchado como pasos y en el desván ve una serpiente, previamente había visto una escorpión, conforme se mudan, luego ve una caja como la tapadera de una caja que parece zapatos y ve dibujados los asesinatos de todas esas familias, o sea, el asesino está en conexión con esa casa porque ha dejado unas grabaciones de todos sus asesinatos en esa casa y ha dejado una caja también de zapatos con dibujos de niños donde se ven esas familias asesinadas, con las escenas representadas en dibujos de las familias asesinadas y debajo en cada dibujo pone el nombre de papá, mamá, mi hermano, tal, y luego al lado pone el hombre malo, el hombre malo, en todas el hombre malo observando, esa persona que está en la oscuridad siempre observando, una persona que no parece humana. Y cada vez escucha más ruidos, cada vez escucha más cosas. Una de las veces que sale al jardín aparece un Rob Biler grande rugiéndole y le está rugiendo porque en la parte de atrás vemos un montón de niños y esas son las partes de aparición, las partes espectrales. Entonces empiezan a suceder cosas extrañas y él no le dice nada a la familia. Él está cada vez más obsesionado con ese caso y más obsesionado con conseguir su libro. Entonces vemos un personaje que está cada vez más obsesionado, cada vez más atormentado por todo lo que ve, cada vez más alejado de la familia y aparte también vemos un personaje egoísta que con tal de seguir adelante con su libro no le importa poner en peligro a su familia porque cuando él cree incluso de que hay hasta fenómenos sobrenaturales resulta que sé que parece una locura que a lo mejor es cosa de que duerme poco de que está bebiendo demasiado de lo que sea de que le está absorbiendo demasiado ese caso pero no sé si ya empieza a escuchar cosas raras y empieza ya a ver demasiados temas escabrosos joder llévalo a la policía entrégalo como pruebas saca a la familia de allí y no te arriesgues y ya está pero el tipo está cada vez más metido entonces vemos ese descenso a la locura vemos un personaje que poco a poco va como enloqueciendo pero de una manera diferente por ejemplo al que se ven en otras películas como el resplandor ese descenso a la locura de Jack Torras en Amy Dill también no aquí vemos un personaje que como que va enloqueciendo pero de una manera diferente vemos una obsesión de conseguir un trabajo bien realizado de conseguir buen material para su libro más propia del personaje de Richard Diggs del aviador nocturno esa obsesión con conseguir ese super libro y esa super historia y esclarecer todos los hechos ser capaz de él de conseguir esclarecer esos hechos sentirse capaz de esclarecerlos aunque cada vez sienta que el peligro le va acechando cada vez más incluso pueda poner en peligro a su familia tiene una parte dramática muy buena unas interpretaciones sobre todo del matrimonio de Ethan Hunt que es el que lleva el peso más grande en la película y de la mujer impresionantes buenísimas funciona también como drama familiar y muchísimo y el terror se sustenta no en sustos no en apariciones no 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 tiene sustos muy bien realizados pero los tiene contados y tiene esa sensación de terror por lo escabroso de las imágenes porque ves que cada vez que ve una de esas películas oye más cosas en la casa con esa oscuridad esos pasillos largos y estrechos ves con el miedo sientes el miedo del personaje la paranoia del personaje la obsesión del personaje entonces consigue terror simplemente con las actuaciones de Ethan Hunt con sus reacciones al ver las películas con esas escenas perturbadoras y macabras simplemente con ver esas escenas y escuchar cuatro ruidos en la casa te acojonas y estás totalmente aterrorizado es una de las películas más terroríficas de los últimos tiempos desde luego que lo es desde luego que lo es de las más terroríficas y bueno ahora iría ya a la parte con spoilers recomendadísima 100% es una joya del terror moderno y que de verdad me parece una película una película de culto una película de culto instantáneo de las mejores del cine de terror actual de los últimos años sinistro bueno vemos que al final empieza ya hay una escena que se van viendo como los espíritus de los niños que han desaparecido por lo tanto vemos primero la niña que desapareció la de la casa donde están viviendo vemos el espíritu de esa niña y luego otros espíritus de las demás familias que han muerto y que esos niños han desaparecido por lo tanto sabemos de que esos niños han muerto ya que esos espíritus están por ahí es una escena también acojonante porque es lo mismo no son apariciones de buh 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 de susto no es el tipo andando por la casa porque siente o ha habido algún ruido se apaga la luz y va con el móvil alumbrándose como si fuera una linterna y entonces él como que los niños aparecen van detrás de él como siguiéndolo y él no los puede ver nosotros como espectadores sí pero él no los puede ver pero tú sientes de que él siente como una presencia siente como algo extraño ahí se lo comenta a ese ayudante de policía que le está ayudando y le dice que bueno que él no cree en fantasmas ni nada de eso que seguramente pues será pues el exceso de trabajo le ha perturbado bastante todo lo que ha estado descubriendo y tal bueno pues le está afectando también dormir poco el beber pues le está afectando mentalmente el caso es que al final él pues ya no aguanta más y quema quema los rollos de cinta quema el proyector lo quema todo fuera pero resulta que empieza a escuchar por la noche un ruido y escucha un proyector y vuelve a entrar en la habitación en la suya donde tenía el proyector y no ve el proyector pero lo sigue escuchando sube al desván y ve como el proyector está poniendo una de las películas y están todos los niños los espíritus de los niños realmente aterradores las caras aterradoras y lo miran y le hacen y vemos a este tipo al bagul todo de negro el pelo blanco toda la cara negra blanca los ojos negros no tiene boca terrorífico la imagen de ese tío es terrorífica se te sale por la noche a oscuras y es que te cagas y entonces empieza la pantalla como acercas ahí de repente vemos como la cara del bagul ese se acerca a él y él cae al suelo y entonces caen las cintas y cae el proyector quiere decir esto que no se va a deshacer de ese proyector que hay algo sobrenatural y que lo va a perseguir a él a su familia que su familia puede correr el mismo peligro que el resto de familias por lo tanto lo que hace es irse de la casa se larga de la casa el sheriff lo ve porque se van de noche le dice a la mujer nos vamos pero ya ni mañana ni hostias nos vamos ya y el sheriff pues se alegra le dice bueno pues mejor así menos circo mediático y tal y que alguno de mis ayudantes le ha molestado y dice no 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 nos vamos y no hay libro la mujer se alegra de que no haya libro y se muda pues a otra casa no sé si era la casa que tenía antes o algo el caso es que estando allí el tipo lo llama el profesor este lo vuelve a llamar y le dice que un poco más información sobre el bagul le dice que el bagul lo que hacía era que se comunicaba con nuestro mundo pasaba de su mundo al nuestro a través de las imágenes a través de dibujos de cuadros que mejor manera de pasar a nuestro mundo y que mejor imágenes que tintas grabadas el pasa a nuestro mundo a través de esas grabaciones por eso cada vez sucedían esos fenómenos sobrenaturales de sonidos esos niños fantasmales una de las imágenes del bagul a veces se quedan de esas imágenes se queda mirándolo a él o la escena del bagul que ve escondido entre la maleza cuando baja la foto o sea cada vez que alguien ve esas escenas logra mediante esas escenas introducirse cada vez más en nuestro mundo de ahí es cuando caza a esas familias y con esas escenas también logra convencer a la gente manipular a la gente para que cometa crímenes atroces como que cometa sacrificios en honor a él entonces bueno él ya como se ha desvinculado del libro como que pasa de esto pero el policía este ayudante no para de llamarlo y entonces estando por la noche resulta que ve la misma caja que había encontrado en otra casa la casa de películas caseras y entonces ve dentro de la caja las mismas películas el proyector pero ve un sobre que pone finales de las películas entonces pone los rollos de las películas antes de ponerlo le coge la llamada al policía dice a ver si tiene algo que decirme y se la coge y le dice ¿qué quiere? dice pues resulta que el patrón que hay de una familia a otra porque el policía se estaba averiguando el patrón es que todos los que han esas familias que han asesinado han muerto o sea han vivido antes en la familia de la anterior casa asesinada o sea la primera familia que murió fue la del 68 que fue la de o la de la piscina creo que la que murió degollada en la cama entonces la familia de la siguiente muerte que la de la piscina había vivido antes en esa casa y se había mudado la del coche de Kentucky había vivido en la casa de la de la piscina y se había mudado el patrón es que todas las familias habían vivido antes en las familias anteriormente asesinadas y es lo que ha hecho él él ha ido a vivir en la casa de una familia asesinada y se ha mudado se ha mudado igual que todas las familias por lo tanto ahora el patrón lo está siguiendo la siguiente familia asesinada va a ser la suya y quien viva en su casa será la que cuando se mude entonces será asesinada ese es el patrón asesinan a las familias que han vivido en las familias de las familias anteriormente asesinadas qué lío de palabras entonces de repente se ve cuando pone las películas y ve que los asesinatos el final ve las escenas de los asesinatos y ve el final ve como las escenas alargadas y ve que los que han matado a la familia son los niños eran los que rodaban no rodaba el bagul no rodaba el asesino que eran los niños los niños que habían desaparecido el bagul mediante esas imágenes los iba camelando los iba como manipulando para que mataran a sus familias en honor a él en sacrificio a él y luego se llevaba a esos niños a su mundo a su inframundo por eso luego en la imagen desaparecen los niños y en su mundo absorbe sus almas entonces vemos que ese descenso a la locura del personaje también nos centramos en el personaje de Ethan Han pero no nos damos cuenta de que la niña también está siendo manipulada por el bagul entonces esa niña es la que al final ha matado a la familia todas las familias mueren porque les han echado algún tipo de droga extraña en la bebida esa droga supongo yo pues a lo mejor que sea algún tipo de droga que el bagul le proporciona a esos niños entonces vemos como cuando está bebiendo el café anteriormente la niña le dice a la madre cómo se prepara el café porque quiere preparárselo a su padre y entonces vemos como se está mareando el padre y se desmaya le había puesto esa droga que parece así como un líquido medio fosforente en el café y entonces vemos como se despierta está toda la familia atada de pies y manos como el resto de familias y con un hacha mata a la familia en una noche de tormenta totalmente terrorífica luego se ve una grabación que es la grabación que ha hecho la niña con la cámara la grabación de esos asesinatos todas las paredes llenas de sangre y de dibujos que ha hecho la niña el dibujo del símbolo del bagul y entonces vemos esa imagen como la niña entonces detrás aparece el bagul la coge y en brazos la mete dentro de la pantalla se la lleva mediante esas imágenes del proyecto se la lleva a su inframundo con los demás niños y para absorber su alma o sea un final realmente terrorífico no es un final bien de que acaba que la familia sobreviven y un final de que parece que sobrevivan pero tienen una posibilidad de sobrevivir y al final mueren no no aquí no hay posibilidad ninguna es un final tajante la familia pum se desmaya él mueren con el hacha y realmente escabroso terrorífico y muy muy arriesgado para ese cine de terror tan edulcorado hoy día el hacer una película con